5 Dios santo señores, joven embarazada a punto al conocer a su bebé lamentablemente pierde la vida en medio del parto. A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia. En el día de hoy tenemos que informarle la triste y lamentable partida de una joven conocida en el municipio de los Ríos de San Juan y Gaspar Hernández como Jamie Cabrera, quien lamentablemente tuvo un deceso mientras daba luz a su criatura. La información del deceso de esta joven llegó gracias a una fuente de interocréditos, quien en el día de hoy lo informó acerca de la triste y lamentable partida del deceso de esta joven, la cual ha causado gran sufrimiento y que ha producido gran dolor y tristeza entre los familiares de la hoyocisa y los amigos y allegados que la conocían. Según a datos suministrados, la joven hoyocisa Jamie tuvo un parto de alto riesgo, lo que le produjo que se complicara todo y lamentablemente perdiera la vida mientras que su bebé gracias a Dios sobrevivió, pero ella tristemente ha dejado este mundo. Enviamos nuestras más íntimas y sinceras condolencias a sus familiares y relacionados. Hasta este precioso momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso. Más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia, así que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al vídeo y a compartir la información por todos los medios. ¡Suscríbete al canal!